Bienvenidos a este nuevo vídeo, hoy realizaremos una maqueta de la cultura Chimú. Bueno, como materiales vamos a necesitar los siguientes. Entre los materiales tenemos Tecnoport, cartón prensado o cartón paja, una pistola para soldar, cortador de Tecnoport, pistola de silicona, una pequeña lija centímetro, grecas y unas tarlitas doradas, bola de Tecnoport, tierra o acerrín, tenemos acá yute natural, foamy escarchado, cúter, silicona, chenil o limpia pipa, plumón negro, lápiz, borrador, nuestras pinturas acrílicas, pinceles y nuestra cerámica al frío. Bueno, a continuación vamos a empezar nuestra maqueta. Bueno, lo primero una base de 40 x 45, lo siguiente que vamos a realizar, hemos cortado dos trozos de Tecnoport, doble, lo hemos pegado, que esto va a ir a esta posición. Ahora lo siguiente, marcado con un lápiz, lo vamos a delinear con nuestra pistola de soldar y con una regla, lo vamos a marcar, por su mano, lo vamos a dar la misma, lo vamos a dar la misma distancia. Bien, vamos a dar la misma distancia. Bien, bueno, vamos a realizar la misma partida. Bueno, esta es la misma distancia. Gracias. 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 Vamos a hacer tira de tecnopor, así como esta. Vamos a cortar de esta forma. Bueno, lo siguiente, una vez cortado, lo siguiente con una regla, las pistolas, vamos a hacer una línea. Una vez, con esto prendido que esté caliente, van a tener cuidado, vamos a hacer las marcas, las pistolas. Bueno, una vez que hayamos marcado, con la pistola, ahora con el quemador, vamos a quemarlo. Bueno, una vez que lo hemos marcado con la pistola, vamos a hacer tira. Vamos a quemarlo, por la parte de atrás, también. Vamos a quemarlo, por la parte de atrás, también. Vamos a quemarlo. Vamos a quemarlo, con la pistola, por la parte de atrás, de la pistola, de la��도. Vuelvo, por ambos lados. Tanto por acá, como por acá. Bueno, luego en nuestra base, de la maqueta, vamos a comenzar a pegar, primeramente, por partes, este va a ser y la de la chancha le estamos echando silicona caliente así de esta forma bueno, ya lo hemos pegado así nos tiene que estar quedando nuestra ciudadela de chancha lo siguiente que vamos a realizar antes de pegarlo vamos a poner una base en la parte de atrás vamos a pegar para luego vamos y luego estas dos paredes van ahí en esta posición ahí lo vamos a pegar con silicona bueno una vez pegado así lo voy a presentar antes de pintarlo ahora lo siguiente que vamos a realizar vamos a poner un costado y vamos a hacer la cerámica en la bola número 4 de Tecnopor la número 4 que es lo que vamos a hacer en un pedazo de Tecnopor hemos marcado hemos marcado la parte que va a ir acá encima con lápiz y luego lo vamos a cortar en un pedazo de Tecnopor vamos a cortar por las líneas vamos a cortar vamos a hacer dos de estos tenemos las dos piezas ahora lo vamos a unir ahora lo vamos a unir silicona para luego una vez unidas estos van a ir acá en esta posición pero antes de eso vamos a cortarlo por los costados y luego lo vamos a dar una pequeña lijada bueno y acá hemos quemado con esta pistola para luego esto lo vamos a pegar en esta parte si con un poco de silicona así gracias Gracias. 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 La celámica de la cultura. Luego lo vamos a pintar. Lo vamos a poner a un costado para continuar con... vamos a realizar el siguiente. En un pedazo de cartón, hemos dibujado en una hoja la figura, la silueta del túnel, lo hemos cortado. Lo siguiente que vamos a hacer, lo vamos a traspasar sobre el cartón, para tener como una plantilla. Hemos sacado, así. Y luego, en el microporoso, siguiente, el cartón lo vamos a hacer un molde sobre este foamy escarchado. Lo vamos a voltear, lo vamos a copiar con lápiz, para luego cortarlo. Bueno, una vez cortada la silueta del foamy escarchado, ahora vamos a cortar por partes, como si fuera un rompecabezas. ¿No? Bueno, luego de haberlo cortado, así, por piezas, lo que vamos, lo siguiente que vamos a realizar, lo vamos a colocar sobre esta plantilla. Empezando de la parte de abajo. Como este tiene adhesivos. Empezamos, así. Estamos pegando lo siguiente, así. Ahora, despegamos, luego, en esta parte. Y en la siguiente, que va a ir acá en la parte de acá arriba. Bueno, ya. A continuación, le vamos a pegar greca a los bordes, con un poco de silicona caliente. Bueno, ya hemos pegado lo siguiente. Acá vamos a pegarlo, echando un poco de silicona caliente. Para luego. Siguiente. Vamos a seguir con la cara, la nariz, los ojos. Vamos. Bueno, ya estamos haciendo la cara. Lo siguiente. Las manos. Así. Bueno. Lo siguiente. Vamos a pegar, en esta parte, un poquito de silicona. Siguiente. Acá. Una vez que hemos puesto acá los aretes. Lo siguiente. La greca. En este otro lado. Vamos. Con un poco de silicona caliente. Con un poco de silicona caliente. Con un poco de silicona caliente. Por atrás también. Por atrás también. Ahora, lo siguiente que vamos a realizar. Vamos a poner un costado. Y vamos a hacer. La textilería. ¿Dónde? En el pedazo de yute. Natural. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Un pedazo. Por esta distancia. Lo siguiente que vamos a realizar. Vamos. A hacer. El pintado. De las figuras. De la textilería. Con un pincel más delgado. Pero primero. Antes de pintar acá. Con el pincel. Pero primero antes de pintar acá. Lo siguiente. Con el rojo. Lo hacemos. De la misma manera. De la misma manera. De la misma manera. Vamos a continuar. El negro. Y así. Toda la plancha. No? 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 De la misma manera. Así. Vamos a continuar. Seguimos el patrón. Hasta acá. Hasta terminar nuestra textilería. Continuamos. Pintando en la parte de abajo. De nuestra textilería. ya lo hemos terminado de pintar lo siguiente en una base vamos a pegarlo antes vamos a cortar con unos cortes lo siguiente con un poco de silicona caliente pegamos vamos a pintar la cerámica color negro bueno hemos terminado de pintar nuestra cerámica ahora lo siguiente que vamos a realizar vamos a pintar lo que iniciamos de la maqueta el templo esa parte a esto le vamos a echar goma con un poco de acerrín o tierra vamos a espalda hacerse la goma primeramente esta parte bueno lo siguiente vamos a echar el acerrín después vamos empezando por acá bueno ya hemos hecho vamos a continuar en esta otra parte continuamos con la goma primero vamos a comenzar a echar la goma en esta otra parte continuando bueno vamos a echar la sal y un poquito de margen bueno continuando vamos a sacar pieza por pieza para comenzar a echar goma para luego echar el acerrín o la tierra y luego lo pegamos de nuevo sobre nuestra base luego vamos a echarle un poco de bueno ya hemos echado el acerrín de la misma forma vamos a echar vamos a echar en esta parte primero la goma y luego la cerré bueno de esta forma nos va a quedar por ambas lados así vamos a continuar haciendo en todos los demás bueno ya hemos echado en esta parte ahora vamos a continuar con esta otra que falta hemos sacado esta pieza vamos a echarle la goma bueno en este tramo estamos acabando esta parte nos está quedando así nuestra maqueta ahora lo siguiente vamos a continuar en esta otra parte de la misma manera vamos a comenzar a comenzar a echar goma primero tenemos que echarle la goma para luego echarle la tierra o el acerrín si tienen echando acá en la cerrí ahora el siguiente vamos a continuar en esta otra parte bueno una vez que hemos echado en esta parte así ahora continuamos en esta otra ya le hemos echado la goma en todo lo siguiente vamos a echar el acerrín bueno lo siguiente que vamos a realizar ya terminado de echar el acerrín vamos a poner un fondo a nuestra maqueta bien está vamos a echar un poco de silicona caliente y luego vamos a comenzar a poner la cerámica la exilería bueno vamos ahora a colocar lo que es la exilería pegamos en la parte de abajo silicona continuamos la orferería que viene a ser el tumi y la cerámica bueno ahora le vamos a colocar el título de nuestra maqueta cultura chimú esta es la demostración como quedó nuestra maqueta de la cultura chimú estoy haciendo la presentación si te gustó el video te invito a que te suscribas lo compartas con tus amigos y me regales algún comentario para así poder seguir subiendo más contenido nos vemos en nuestro próximo video bendiciones chau